¡Pues hola a todos! Chicos y chiquitas, soy H, y hoy os traigo una build para Warlock Solar, en concreto para jugar con las granadas de fusión, ya que muchísima gente, tanto por los streams, como por otros shorts, como por otros vídeos, me habéis dicho H, Warlock Solar, H, ¿qué pasa con el Warlock Solar? ¿Nos han quitado el peto? ¿Qué hacemos ahora? ¿Podemos tirar granadas? Bueno, se puede seguir jugando, ¿vale? Incluso con el propio peto, de hecho hay, bueno, combos para DPS y tal, que siguen siendo muy viables porque nos da dos granadas, pero en general, si queremos jugar a hacer ese daño máximo con granadas, tendremos que transicionar un poquito hacia la build con este casco que tenéis ahí de fondo, ese casco tan feo Lo que te quiero pedir a cambio, pues como siempre, que te suscribas y que me dejes un buen like, porque vas a tener todo segmentado abajo para que tú puedas ir a lo que más te interese Vas a poder copiarte la build en la descripción, y no solo eso, sino que quiero deciros que si queréis obtener este emblema que tenéis ahora mismo en pantalla, ¿vale? Este emblema exclusivo y limitado de esta temporada, pues es muy sencillo, tendréis que ir a mi canal de la Rueda Forma Morada, que tendréis todas mis redes en la descripción y regalar dos suscripciones, ¿vale? Y con esto os darán el emblema, además de fragmentos de leyenda, lumen y tal, pero bueno, lo importante es el desbloqueo del emblema, ya que es limitado por temporada Así que nada, poco más, me callo ya y vamos a pasar con la build de Warlock Y bien, voy a utilizar un poquito más este panel de aquí, ya que alguno me ha dicho Ah, che por Dios, que tienes un panel para enseñar toda la build Y yo, vale, si tienes la razón, tienes toda la razón, tengo un panel para enseñar las cosas y no lo utilizo Así que vamos a usarlo un poquito más, ¿vale? Arrancamos como siempre con el artefacto Y no hay nada realmente necesario No hay nada que tengamos que utilizar Ni nada por el estilo, yo de hecho llevo los mismos modificadores que la build de Arco Así que, bueno, pues ya está, ya vi, son los modificadores de Arco que no vamos a utilizar porque vamos de Solar De segunda, su clase solar en Puñasoles ¿Por qué no Alborada? Pues porque realmente no renta El pozo es mucho mejor en todos los aspectos Greta de vida, asalto, lo que queráis Chasquido, normalmente, ¿vale? Va bastante bien para PvE Si quieres llevar las bolitas de fuego lo podéis hacer, pero el chasquido suele funcionar mejor Y granadas de fusión, importante Vamos a usar las granadas de fusión que hacen muchísimo daño ¿Por qué? Pues porque con el aspecto de toque de llama explota dos veces Que hace un daño brutal Es de las granadas que más daño hacen, ¿vale? Aparte de esto, también llevaremos la embestida de Icaro por una cuestión de gusto a la hora de moverme ¿Tú no utilizas el dash? ¿No te mola? Bueno, pues nada, utiliza si quieres el aumento térmico y ya está No pasa absolutamente nada Y los fragmentos, arrancaremos con ascos de determinación Los golpes finales con granada nos cura Sencillito y muy, muy cómodo Después, ascuas candentes, tratar objetivos con iniciones solares da energía de granada Para cuando chasqueamos los dedos a un montón de enemigos o tiremos un par de granadas a un mismo enemigo Que este explote y nos devuelva más energía de granada Después, ascuas de carbonización, las iniciones solares esparcen quemaduras, esparcen calcinación a los enemigos cercanos Y por último, ascuas de antorcha, los ataques cuerpo a cuerpo nos harán, tanto a nosotros como a nuestros aliados, radiantes Para tener un poquito más de daño y el efecto también de antibarrer Y arrancamos con nuestras armitas Vamos a empezar con la finalidad condicional, que es esta escopeta exótica que pertenece a la incursión de raíz de las pesadillas La incursión de Eclipse, el último DLC Y que está súper bien, es uno de mis exóticos favoritos Y hace muchísimo daño Así que la llevamos porque no solo va a hacer un montón de daño Sino porque también tiene un disparo solar Así que de esta manera vamos a poder bloquear los efectos del casco y tener aún más daño Después, yo estoy llevando el verdugo real, que es este fusión de la temporada anterior Y lo estoy subiendo porque como ya hice un short hablando de él Es un arma que tiene un rol muy único y muy fuerte de asesino envidioso con ráfaga de reserva Y junto con esta build que vamos a centrarnos en matar con armas especiales más granadas Pues podremos rotar este efecto del asesino envidioso continuamente Tener un montón de balas con el efecto de cargador de ráfaga de reserva Y hacer muchísimo daño Si tú no tienes este fusión, te puedes poner cualquier otro Hay mucha gente que lleva con esta build el coordenadas cartesianas O mismamente, si lo que queréis es jugar un poquito con alguna cosilla un poco diferente Por darle un poco de gracia Hay quien está llevando lente de prometeo aquí O un rastreo de fuego aquí Y en el primer slot un sniper o una escopeta O cualquier otra cosa para hacer daño a jefes Así que esto lo customizáis como vosotros prefiráis Por último, en mi caso llevo una ametralladora Llevo la avalancha con un rol bastante bueno La verdad, está bastante guay En este caso, ¿por qué la avalancha? Pues porque es solar también Y nos permite mantener los efectos del daño continuamente No hay más Podéis llevar cualquier otra cosa si queréis No pasa nada Lo importante realmente es que mantengáis armas especiales de munición O sea, de ese elemento de fuego ¿Vale? De elemento solar Así que nada Por cierto, ¿es el chader más horrible que lleva la ametralladora? Pues eso Pasamos como siempre con estadísticas Abajo a la derecha Ahí las veis Yo llevo doble 100 de resistencia y disciplina Y un pelín de fuerza Y es básicamente lo que vamos a buscar Mitigación a tope Aumento de regeneración de granada a tope Y si llevamos un poquito de fuerza para ese chasquido O esas bolitas de fuego Pues bienvenido sea Porque nos puede sentar muy muy bien La sección de mods y armaduras Empezamos con el ceño de la verdad Que es este casco exótico feísimo Que tiene una descripción enorme Pero realmente es muy sencillo Como vamos de solar Las bajas que hagamos con armas que sean de tipo solar Nos van a generar estertores de muerte Y esto va a hacer que aumente el daño de nuestras granadas Cuantas más cargas de estertores Pues más daño va a hacer Aparte de esto También nos va a aumentar la regeneración de la propia granada Por lo cual La vamos a ir ciclando cada vez más rápido Después ¿Qué segunda parte tiene esto? Pues que cuando tengamos estertores de muerte Y tiremos lo que es la granada Los salidos cercanos También van a obtener energía de granada Por lo cual si vais dos hechiceros con esto Básicamente podéis spamear granadas infinitas entre los dos Y hacer muchísimo daño ¿Vale? Es así como se mata por ejemplo a Azeón Entonces ¿Por qué llevar armas especiales? Porque hace que la cuarta magia Que es la pérdida de este casco Funcione mucho mejor ¿Vale? No por otra cosa Llevaremos generación de orbes Mediante nuestro elemento de clase Es decir solar Llevamos armas solares Después llevaremos dobles de las cenizas Para generarnos más super En los guantes Llevaremos una generación de orbes de poder Mediante las granadas Con un potencia de fuego Una bola rápida Para tirarlas más lejos Porque son las de fusión Y por último Un impulso de granada Para ciclarla un poquito más rápido En el peto Toca meter pechito Toca tanquear Resistencias a tres elementos O a tres modos Y ya está Ya sabéis Esto es lo de siempre Depende de la actividad que vayáis a hacer Lo customizáis En cuanto a las botas Llevaremos una inervación Bueno perdón Dos inervaciones Y una vigorización Para regenerar Tanto el cuerpo a cuerpo Como la granada Más rápido Cuando agarremos los orbes de poder Así que nuestras propias armas solares Van a dejar orbes de poder Y nuestras granadas también Por último En el distintivo Llevaremos doble bombardero Y una distribución Para regenerar también Las habilidades más rápidos Al tirar la habilidad de clase Bastante sencillito Y funciona muy muy bien Y ahora sí Me vengo por aquí Para enseñaros el Trasmoth Llevo el ceño de la verdad Que no tiene skin No tiene shader De hecho no lleva nada Porque es que más feo El pobre casco Que pegarle un padre Con un calcetín sudado Llevo los guantes De la temporada pasada Con el shader negro El peto de nezarek De plata Con el shader negro Las botas Que no sé de qué son Con shader negro Y por último El distintivo Del 30 aniversario Junto con el shader de testudo Que es un shader bastante antiguo ¿Vale? Es de la primera temporada De Witchwing creo Así que nada Aquí lo tenéis Es un blacklock Bastante sencillito Y listo Por cierto Los guantes Llevo estos Pues no sé por qué Porque normalmente En Mr. Smog Siempre llevo estos de aquí ¿Vale? O sea Siempre he utilizado Estos guantes de aquí Así que nada En general Podéis llevar un poquito Lo que vosotros queráis Entonces ahí está Este es normalmente El diseño que llevo yo He tenido aquí una inmersión Es una de mis actividades favoritas Por varios motivos Entre ellos No hay matchmaking Así que puedo estar Tranquilamente a mi rollo Puedo también Bueno Vas pasando pisos Y es una especie De roguelite ¿Vale? Vas consiguiendo mejoras y tal Así que me mola un montón Quiero decir Antes de empezar a matar y tal Me he puesto un rastreo Por un motivo muy simple Y es porque si tú llevas Un rastreo solar Se me había olvidado comentar Que tienes todos los efectos De campeones ¿Vale? Así que bueno Pues puedes llevarte Los efectos de campeones Si no te pones Cualquier arma solar Y listo Entonces Funcionamiento de la build Pues nada Vamos a matar Y una vez que matemos un poquito Vamos a obtener Lo que son las cargas De los extertores de muerte Y esto nos permite A ver si no hay ningún ogro No hay ningún enemigo fuerte Bueno Pues nos permite pegar piñazos Que flipas ¿Vale? Nos permite hacer un daño Con nuestras granadas Brutal Mira esta toranza aquí Toranzito Entonces Básicamente Nosotros vamos a cargar Siempre los extertores de muerte Matando con armas Que sean solares ¿Vale? Puede ser de cualquier tipo Pero normalmente Con munición especial O con pesada Se hace mejor Y cuando cargamos Los extertores No solo se va a regenerar Cada vez nuestra granada Más rápido Sino que vamos a poder Tirarla más y más A menudo Voy a hacer un momento El evento de poseído Y ahora vengo Vale He hecho el evento de poseído Que no he contado La última plaga Entonces Básicamente Eso es Matar con solar Y eso va a aumentar Nuestra regeneración de granada Y también en compensación Nuestro daño Muchísimo ¿Vale? Ya veis que las cargas Lo tienen súper rápido Matando con armas solares Podéis matar Como digo Con cualquier cosa Pero con munición especial Lo pesada Se hace normalmente Más cómodo Y pegamos unos piñazos Que flipas ¿Vale? Incluso bueno 67 le acabo de pegar A esta maga Con el daño residual A máxima distancia Cada vez que matemos a uno Obtenemos de vuelta Lo que es el efecto De la granada ¿Vale? Cuidado con las magas Las magas pegan muchísimo Simplemente con matar a uno Reiniciamos lo que es El tiempo como tal ¿Vale? Entonces no tenéis Que estar rayándoos De matar todo el rato Podéis ir matando Poco a poco Y como veis Nuestras granadas Se recargan súper rápido También podéis llevar Obviamente armas Que tengan demoledor O que tengan manantial O este tipo de efectos Para aumentaros La regeneración base De la granada ¿Vale? Y esto es un poco Lo más parecido A lo que es El warlock de granadas De fusión de antes El warlock que hemos utilizado Todos con el peto y tal Que hace muchísimo daño Mira ahí tenemos Un caballero de vida amarilla Vamos a pegar una piña Para que veáis el daño Que hace esto ¿Vale? Pues ahí está Despauneado O sea Pegas muchísimo De verdad De hecho Es lo que os decía al principio Creo que os he dicho Que con esta build ¿Vale? Con este combo No exactamente Con estas armas y tal Pero si con la esencia De este casco Con estas granadas y tal Es como tú matas A Zeon ¿Vale? Matas a Zeon Entre dos personas Simplemente a granadazos O sea Es brutal el daño Que podéis hacer Y lo que os digo Al final El tema de las armas Lo podéis customizar Un poquito Como vosotros prefiráis Como sea más cómodo Yo Si juego warlock solar Me llevaré esto a GM Pues es bastante probable Tío Esto protocolo Fenix Porque depende De que situación Me puede rentar más Quizás Ciclar lo que es El pozo continuamente O me puede rentar Lo que es el daño puro ¿No? Como sería Pues el caso De estas granadas Así que no sé Habría que ver Pero sinceramente Me parece de lo mejorcito De warlock solar Ahora mismo Junto con el Warlock support Con lumina ¿No? Pero bueno Como sé que a muchos No os gusta El jugar de support Pues os subo La build agresiva La build de hacer daño De piñazos Que sé que os va a molar Más rasgos generales Así que poco más Recordad que tenéis todo Para copiar en la descripción Es bastante sencillito Por cierto Antes de que De que me pide Podéis cambiar Algunas cositas De las variantes Y poneros que aparezcan Los fire sprites ¿Vale? Las variantes estas de fuego Y con eso Curaros y obtener radiante Y más cositas Hay gente que lo orienta Por esa edad En vez de lo que es La recreación pura de granada Así que lo que vosotros Prefiráis Poco más Yo me retiro ya por aquí Un saludito Y chao Un saludito